Es habitual oír que la economía de Guatemala es concentradora y excluyente, que en un mismo país conviven una de las cantidades más altas per cápita de aeronaves con niños que comen tierra para recibir algunos nutrientes básicos, o que las remesas, que son el producto de los que se tuvieron que ir expulsados por el sistema, son las que mantienen más o menos estable ahora el propio sistema y enriquecen a quienes, sobre todo, más se aprovechan de él. Guatemala tiene una élite depredadora, como dijo intuitivamente un alto cargo del Departamento de Estado de los Estados Unidos hace apenas unos años, una de las élites económicas más rapaces o extractivas del continente, como mostró en 2018 un estudio de plaza pública, o, según el índice de calidad de las élites de 2023, la peor élite de América Latina con la única salvedad de la venezolana. Pocas evidencia tan rentistas, pocas extraen tanto y devuelven tan poco, pocas se quedan con pedazos tan grandes. Esta voracidad, esta capacidad de acaparamiento depende, entre otros, de dos mecanismos cruciales. El primero es la captura del Estado, el control de las decisiones políticas, mediante la presencia directa o la influencia indebida en las instituciones públicas. El segundo es la captura del mercado, que se refiere, dicho de manera tosca, a un control exagerado y exageradamente redituable de lo que sucede en el ámbito del intercambio económico, principalmente entre particulares. Ambas se relacionan y se retroalimentan porque el poder da dinero y el dinero da poder. Ambas, por lo tanto, pueden servir para imponer al resto de la población las preferencias minoritarias. Hoy vamos a hablar, sobre todo, de la segunda, de la captura del mercado y esencialmente del intento por resolver una parte de ese problema, el intento que depende de la aprobación de una ley de competencia, de una buena ley de competencia. Tenemos para ello con nosotros a dos de los principales exponentes, el diputado electo por semillas Samuel Pérez y el abogado Marcos Palma, uno de los pocos especialistas en materia de competencia en el país que estuvo encargado de una serie de estudios y propuestas sobre el tema hace casi una década. En los últimos años han proliferado libros y estudios que han aportado mucha información y datos concretos para comprender estos fenómenos. Uno de los más importantes es el del economista Juan Alberto Fuentes Knight, La economía atrapada, que explica, entre muchas otras cosas, cómo los grandes consorcios familiares, ingrediente básico de la economía guatemalteca, han dependido en buena medida de tratos privilegiados con las élites políticas ya sean dictatoriales o democráticas. El libro examina estos acuerdos en detalle a lo largo de varias décadas. Recientemente, otros estudios, otras investigaciones escudriñan la concentración de mercado en varias áreas estratégicas para las empresas y para el consumidor y sus impactos negativos en ellos. El Centro Nacional Empresarial, el CNE, por ejemplo, investigó en 2023 qué tan monopólicos eran los mercados de materiales de construcción, telefonía y banca y sus resultados fueron, a mi juicio, notables. En el mercado del cemento, los niveles son casi los de un monopolio, fueron de un monopolio hasta hace poco. En los de la telefonía hay una concentración altísima, dopólica en algunos aspectos, y en el de los créditos bancarios a empresas, hay serios problemas de concentración y competencia. Lo más interesante de la investigación es el intento por calcular el perjuicio económico que eso supuso para la población guatemalteca. En el ámbito de la construcción, estos problemas, dice el CNE, supusieron un daño de casi 2.000 millones de quetzales en 2021 y 2022. 2.000 millones de quetzales. Más de 1.000 millones de quetzales en el ámbito de la banca y casi 1.500 millones de quetzales entre esos dos años en el de la telefonía. El economista de la Universidad Rafael Landívar, Guillermo Díaz, investigó cosas parecidas en mercados más dirigidos a los consumidores, directamente a los consumidores, alimentos y medicinas. Sus hallazgos fueron también llamativos. El mercado del arroz, por poner un ejemplo, lo domina con el 95% de la distribución de la arrocera a los corrales, con cuatro marcas. Díaz observa en la conducta de la arrocera a los corrales varias prácticas anticompetitivas. Algunas de ellas dependen del poder de fijar precio por encima de lo observable en otros lugares. El precio en Guatemala, dice Díaz, es un 10% superior al de otros mercados similares, sin que haya razones para ellos, aparte de este poder de mercado, de esta posición de dominio. Díaz examina también otros mercados, como el del pollo o el azúcar, en donde haya, de la misma manera, prácticas anticompetitivas. O el de los medicamentos, donde encontró una empresa dominante y una serie de mercados con características oligopólicas en la distribución al consumidor, en la distribución a las farmacias, etc. Hay fijación de precios de reventa, hay exclusión de competidores, todo eso afecta al consumidor final. Ahora sí, no olvides seguirnos en nuestras redes. Bienvenidas, bienvenidos a Tangente. Bienvenido Samuel, bienvenido Marcos. Creo que es la primera vez que estás en Tangente, no es, desde luego, para Samuel. Quería preguntarles, quería empezar preguntando cuál es la justificación o cuál es la importancia de una ley de competencia y cuál es, en este momento, en concreto, la importancia de una ley de competencia. Bueno, yo creo que hay un par de justificaciones. Una que tiene que ver con tratados internacionales, sobre todo hay un acuerdo de asociación con la Unión Europea y Centroamérica que establece que es requerida una ley de competencia y casi todos los tratados de comercio internacionales requieren una ley de competencia. Pero, digamos, yo creo que esa no es la justificación de fondo. La justificación de fondo es que la estructura del mercado en Guatemala está excesivamente concentrada, ¿verdad? Concentraciones, imperfecciones de mercado pueden haber en cualquier economía, ¿verdad? Los mercados no son perfectos y ahí tiene que haber un tipo de regulación en beneficio de que sea más eficiente y que cualquier empresa pueda competir y que los precios sean los más reales posibles o que respondan a la interacción de la oferta y la demanda. Pero es que aquí hay monopolios, hay oligopolios y casi que todos los mercados relevantes están completamente capturados y la oferta define sin ningún tipo de obstrucción cuál es el precio que se cobran por los productos en general. El precio de las medicinas yo creo que es el más dramático, ¿verdad? Porque se funciona como un cartel y ahí no es si una persona puede comprar o no, qué sé yo, un helicóptero o un carro de lujo, sino que es la vida de la gente, ¿verdad? Y esos casos se repiten en todos los sectores de la economía. Una legislación de competencia, una política que vaya acorde a esa legislación puede hacer mucho beneficio para el país, empezando por la reducción de precios de un montón de productos en la economía. Marcos. Yo coincido con Samuel en que para mí la primera razón es el mercado, ¿no? De pronto yo me inclino más por el tema conductual y no por el tema estructural. Creo que el tema estructural puede ser, puede existir, puede existir concentración en tanto y cuando no hayan conductas, acuerdos entre los agentes económicos o conductas o prácticas de abuso de posición de dominio en la cadena vertical. Diría que esa es la primera razón. Es decir, que el problema no es la concentración o el tamaño de las empresas o la capacidad que... La concentración pudiera incentivar las conductas, sin duda alguna, ¿sí? Si hay concentración no pueden imponer cosas, pero el problema es que impongan cosas, no que esté concentrado. Pero la concentración puede ser por alguna otra razón, ¿sí? Por alguna buena, por innovación, porque soy el primero en el mercado, puede haber concentración. Sin duda alguna, la concentración puede generar un incentivo para la conducta. Pero para mí lo más importante es la conducta. Lo que nosotros hemos visto en Latinoamérica es que las conductas son las más perjudiciales, ¿no? Cuando los agentes económicos se ponen de acuerdo en precios, se ponen de acuerdo en la repartición del mercado, se ponen de acuerdo en cualquier otra conducta, que lo que trae es precisamente limitar o condicionar al consumidor en la adquisición de los bienes y servicios. Ahora, la otra razón yo diría es... Soy abogado, ¿no? Y siempre tengo que traer el elemento jurídico. Y la primera sería, hay un mandato constitucional desde el año 45. En 1945, la Constitución, palabras más, palabras menos, tiene exactamente el mismo texto de la Constitución actual. Y se repitió en la Constitución del 56, en la Constitución del 65 y en la Constitución del 85, donde se habla de las conductas, de la concentración un poco, y se habla de las conductas anticompetitivas, y que una ley regulará la materia. Y han pasado más de 75 años desde el 45, y no se ha cumplido con ese mandato. Y ese es un incumplimiento para mí, digamos, interno. O sea, el Estado no ha cumplido con el mandato que los constituyentes desde el 45 establecieron. Y luego, lo que hablaba Samuel de los compromisos internacionales, ahora todos los tratados de nueva generación se le llaman, contemplan el mismo texto que contempla el tratado con la Unión Europea, el acuerdo de libre asociación. Se repite en el acuerdo con Perú, se ve que no entró nunca en vigencia por el diferendo del tema del azúcar, que se repite también en el de Corea, que tampoco ha entrado en vigencia por otros temas, creo que es bebidas gaseosas el que está ahí obstruyendo. Pero finalmente hay un compromiso que Guatemala incumplió. Desde el año 2016 Guatemala incumplió ese compromiso, los europeos son muy flexibles, y creo que no han querido activar los mecanismos de medidas que tiene el propio acuerdo de asociación por los incumplimientos de Guatemala. Si quieren comer rico, si tienen una reunión próximamente, recuerde que Cocina y Más es una empresa de catering para eventos sociales, académicos, corporativos, que ofrece opciones premium y servicio de medceros, etc. Puede cotizar a través de WhatsApp 5923-9198. 5923-9198. En la introducción yo mencionaba el caso de los medicamentos, que lo ha estudiado Guillermo Díaz en la Universidad Rafael Andívar. Lo mencionaba ahora Samuel, que además ha sacado múltiples videos de ello y de cómo afectan a las compras del Estado. Y lo mencionábamos antes de que llegara Samuel en los minutos previos a esta conversación. Marcos tenía una explicación que a mí me sorprendió. Yo no estaba al tanto de cómo operó y cómo evolucionó ese mercado. En un evento que me invitó la Embajada de Estados Unidos y Amcham el año pasado, en noviembre, para hablar sobre la ley de competencia, a mí me gusta siempre contar una historia, y traer ejemplos de cómo hay conductas de cartel de fijación de precios. Y entonces es un medicamento que yo tomo, es Crestor, para el colesterol, y estaba pagando acá por la caja de 30 unidades, de 900 y pico de quetzales. Y bueno, lo metía, tengo el privilegio de tener un seguro privado, que no todo el mundo tiene en Guatemala, y eso me permitía reclamar el reembolso, y me reembolsaban el 20%, o sea, me reembolsaban 180, 190 quetzales. Mi hija vive en España, la había visto frecuentemente, y se me ocurrió, nunca lo había pensado, de ir a la farmacia y preguntar por el producto, y lo tenían, ¿sí? Y me lo vendían a 17 euros, o sea, un tipo de cambio del 10 eran 170 quetzales, o sea, yo estaba comprando en Guatemala seis veces más el mismo medicamento de la misma marca, y aún reclamándolo con el seguro, me salía más barato comprarlo en España. Entonces le comentaba yo a Enrique que aquí los dos ganadores fueron la aseguradora, que ya no le reclamé el reembolso del medicamento, y yo, porque me estoy ahorrando plata en un medicamento. Y creo que lo mismo sucede con muchísimos más medicamentos, y de pronto la víctima más importante del tema de medicamentos es el Estado. El Estado es el adquirente más grande de medicamentos en Guatemala, y sin duda alguna lo está adquiriendo a precios en los que no hay competencia. Creo que todos conocemos, tenemos historias de amigos o de familiares que mandan a traer medicamentos del Salvador o de otros lugares por el precio. Me refería en concreto a ese, el efecto que perverso que tuvo la corrupción en el sector público, en las ventas privadas, en cómo los contratistas públicos, vendedores de medicinas, luego pasaron al sector privado una vez que ya habían controlado el mercado. ¿Algo así entendido? Sí, sí, los distribuidores del sector institucional de medicinas, digamos, acostumbrados a estas prácticas poco transparentes de corrupción, habían pactos con los ceros, para ahora te toca a ti, ahora me toca a mí, y eso lo replicaron en el mercado no institucional, y entonces se pusieron de acuerdo con los precios. Y ahí sí quizás un poco un tema de concentración, porque entonces tenemos un mercado de farmacias concentrado que está integrado verticalmente con los mismos distribuidores. Los mismos distribuidores compraron las cadenas de farmacias y son los que están dictando los precios en las cadenas de farmacias. Samuel, esto ha sido un poco el caballito de batalla de la bancada de semilla en los cuatro años anteriores. Tú lo mencionaste muy a menudo. ¿Han estudiado qué impacto podría tener en la economía? ¿Han podido llegar a medir, a calcular qué impacto podría tener? Sí. Casi no hay estudios de estructura de mercado. Hay casos aislados, como el que hizo el doctor Guillermo Díaz en la universidad. El Ministerio de Economía no hace estudios sobre estructura de mercados. El INE no hace estudios sobre estructura de mercados. Nosotros hicimos una investigación empírica, pero que se establecen tendencias, ¿verdad? Y lo que utilizamos de referencia fue cómo cambió el precio de adquisición de las medicinas que tenía el Ix cuando compraba al mercado local, digamos a las farmacéuticas, que también son después financiistas de partidos políticos, de la UNE, Sandra, etc. Recordamos aquel audio de Gustavo Alejos. Cuando compraba al mercado local y cuando compró a través de un OPS, que es competencia internacional, bajaba 300% el promedio del precio de la adquisición de medicinas. Eso es para compras públicas, ¿verdad? Pero se puede llevar también el precio más o menos al mercado privado, ¿verdad? O de consumo más inmediato de las familias guatemaltecas. El problema ahí con las medicinas, digamos de nuevo, es que no estamos hablando de un bien de lujo, sino que es que las personas, literalmente, cuando montamos la mesa de discusión de este tema, cuando presenté la iniciativa de farmacias públicas, los casos que escuchamos es que las familias literalmente tienen que elegir entre comprar una medicina o tener un tiempo de comida al día, por ejemplo. Y eso es completamente inhumano e inaceptable. Lo que pasa con este tipo de productos, digamos como las medicinas, es que son inelásticos. Eso significa que no importa el precio, se tienen que comprar sí o sí. Lo mismo pasa con las medicinas, ¿verdad? Con la gasolina, por ejemplo. Si no tengo gasolina, no puedo mover mi vehículo. Entonces, lo tengo que comprar, no importa el precio que tengan. Entonces, ahí hay un poder de mercado, se llama, ¿verdad? Que tienen las empresas de toda la cadena, digamos, desde la adquisición, distribución y comercio ya en las farmacias de medicinas para imponer el precio que se les da la gana y se ponen de acuerdo, ¿verdad? Ese es el verdadero crimen, al final de cuentas, ¿verdad? Es un cartel tan criminal como el de Sinaloa, por ejemplo. ¿Verdad? Para mí, porque están cobrando con el precio de la vida de la gente. Y por eso hay que tener mecanismos de parte del Estado que garantice el derecho a la salud, interviniéndolo en el sentido de poder hacerlo más eficiente y que refleje los precios reales, ¿verdad? Nosotros cuando pensamos esa iniciativa, dijimos, bueno, tenemos un modelo que es más estatista, podemos nacionalizar toda la distribución de medicinas, pero ahí distorsionamos completamente el mercado, hay ineficiencias, hay problemas ahí. Lo podemos simplemente abordar desde una perspectiva, bajemos impuestos, pero al final de cuentas, el precio, los impuestos son irrelevantes cuando los oferentes ponen el precio que se les da la gana. Al final eso no importa. O podemos introducir competencia. La solución de fondo es una ley de competencia, pero mientras tanto se puede abordar ese mercado en particular introduciendo competencia pública con farmacias estatales. Funciona en Chile, funciona en República Dominicana, en Brasil tienen algunos ejemplos, y sí reduce inmediatamente el precio de los productos. Hablaste de carteles y de acuerdos sobre precios, y estaba yo revisando un documento que produjo Marcos hace ocho años, nueve años. En 2015. En 2015, cuando asesoró la formulación de la Política Natural Nacional de Competencia y la ley que se intentó impulsar en aquel año. Y hay un apartado que habla de disposiciones estatutarias de asociaciones o gremiales. Y toca el caso de dos en concreto, que son la Asociación Nacional de Fabricantes de Alcoholes y Licores, ANFAL, y la Asociación de Azucareros de Guatemala, ASASGUA. Que quizá es un caso más conocido de cartel, pero no en el detalle que menciona Marcos acá, que a mí me escandalizó. Dice el artículo 4 de los estatutos de ANFAL, que uno de los fines esenciales de dicha entidad es procurar para los productos de destilerías precios justos mediante una coordinación y buena armonía en la competencia de los productores, con el objeto de que ni esta industria, ni la agricultura y el comercio vinculados a ellas se resientan en perjuicio evidente de la economía del país, la unificación de los precios de los productos y de los productos de las industrias de destilación y reventa dentro de las condiciones de cada uno de los mercados y calidad de productos. O sea, básicamente están estableciendo en sus estatutos una práctica que estaría vedada. Pero ASASGUA va un poco más lejos y dice también en sus estatutos que uno de sus fines primordiales o varios de sus fines primordiales son actuar en servicio de sus asociados con el objeto de regularizar la distribución del azúcar y sus productos en el territorio nacional asegurando el consumo y la regularización equitativa de los precios. Esto puede sonar muy a jerga para la audiencia, pero Marcos lo va a explicar ahora qué significa. Y el artículo 4 dice cumplir en la parte que le corresponde los contratos celebrados entre la asociación y terceros y en ningún caso tratar directa o indirectamente de abrir competencia de precios con los establecidos por la asociación. ¿Qué significa esto, Marcos? Bueno, lo que significa es que se trata de una conducta de acuerdo de precios que se denomina conducta de cartel y que en la mayoría de países que siguen una economía de mercado se ha tipificado como una práctica prohibida, una práctica absoluta o horizontal. En algunos países como México, como Chile, en Latinoamérica son delitos, están penados, están sancionados penalmente y en Estados Unidos también están sancionados penalmente. Creo que este es un artículo que viene de los estatutos de ANFAL y de Asaswa de principios del siglo XX, o mediados del siglo XX. Probablemente las condiciones de mercado en ese entonces eran diferentes, mercados protegidos, el Estado con una fuerte injerencia en la economía del país y probablemente en ese entonces se justificaba este tipo de estatutos. Pero creo que después de los años 90 cuando nos imponen el consenso de Washington y que se liberan los mercados y que Guatemala entra en ese juego de acuerdos comerciales, pues esto debió de terminar ahí. Porque sigue vigente. Sí, porque son los estatutos de ellos. O sea, mientras que ellos no los modifiquen, no cambian. Ahora, el problema es que los estatutos se pueden quedar así, pero ellos pudieran tomar la decisión de no incurrir en esas conductas. Hay una justificación que se ha mencionado y es que es la única manera de que se pueda subsidiar el precio de exportación, el precio internacional del azúcar por las exportaciones que ellos hacen y que es una industria importante, sin duda alguna es una industria importante y que generan muchísimos empleos de manera directa y de manera indirecta, sin duda alguna. Creo que eso no está en discusión. Pero finalmente lo que estamos sacrificando es la eficiencia del mercado nacional y del bienestar del consumidor para subsidiar un producto que es muy competitivo. ¿Puedes explicar eso un poco más en detalle? ¿Cómo funcionan los subsidios? ¿Qué buscan y cómo afectan al mercado interno? Es que el subsidio significa que el precio, creo que ahorita no me acuerdo cuál es la relación, pero la relación de precio entre una libra de azúcar en Guatemala y una libra de azúcar fuera de Guatemala es como 20 veces más. Algo por ahí, por ahí va. Eso significa que para que ellos puedan competir en el mercado internacional, el azúcar es un commodity y es un mercado sumamente competitivo y entonces tienen que ajustarse sus ventas a esos precios que les ofrecen en ese mercado. Pero el precio es muy bajo para ellos y lo que quieren es, de alguna manera, subsidiar ese precio bajo con el precio alto del mercado nacional. ¿Los compradores guatemaltecos? O sea, los ciudadanos guatemaltecos estamos pagándole a los azucareros para que puedan vender mejor. En pocas palabras, sí. Estamos subsidiando. No todos, porque yo no consumo azúcar, pero los que consumen azúcar, sí. Sí, en realidad, yo había leído algo de esto en un libro de Economía Básica donde se habla sobre las imperfecciones del mercado y por qué estas prácticas vuelven al mercado completamente ineficiente. Y cuando digo Economía Básica no me refiero a Marx, me refiero al liberalismo clásico, digamos, o neoclásico, porque el mercado así no funciona, ¿verdad? Ahí no se están reflejando realmente los precios que debería ser, en teoría, la interacción entre la oferta y la demanda. Aquí la oferta impone y los demás obedecen. Eso es lo que pasa. Y ahí hay consecuencias de todo tipo, ¿verdad? Porque no solo los consumidores están pagando y subsidiando en este caso el cartel del azúcar, sino que si un emprendedor quisiera innovar en ese sector, no lo puede hacer si no está dentro del cartel, ¿verdad? Porque no le van a dar cuota del mercado y si empiezan a haber competencia, el cartel completo los va a expulsar. Y eso se repite. Digamos, estas leyes tal vez son de las más descaradas, pero hay otras que también legalizan carteles como por ejemplo Anacafé, la ley del café, incluso le cobra un impuesto a los exportadores. Y si los exportadores no pagan ese impuesto, no pueden vender afuera de Guatemala. Y de ahí los demás sectores están completamente protegidos. Además, para una institución de carácter semiprivado, manejado por los privados. Y después, el otro tema que se vincula siempre con el tema de competencia es el de defensa de consumidores, ¿verdad? Porque yo me recuerdo cuando presidí esa comisión, le entramos muy fuerte al tema de telecomunicaciones porque era el que más denuncias recibía. Y cuando nos dimos cuenta, Diaco, por ejemplo, no puede entrar en el sector de telecomunicaciones, no puede entrar en el sector bancario, no puede entrar en energía eléctrica porque supuestamente tienen regulación propia. Entonces, cuando hablamos con quien dirigía la superintendencia de telecomunicaciones en ese momento, nos decía es que la SID no puede entrar a regular ese tema o no puede hacer nada con respecto a ese tema porque no puede interferir con el mercado y la libertad de las empresas ahí. Pero ahí no hay mercado ni libertad de empresas, hay dos empresas nada más. Esa es una imperfección, también es un duopolio también del libro de texto, ¿verdad? Eso no es libre mercado, ¿verdad? Esa es cualquier otra cosa menos libre mercado. Y de hecho, el estudio del CNE que se presentó la semana pasada revisa ese caso y creo que es el del CNE, tengo dudas ahora si es uno de los de Yermo, creo que es el del CNE y ve también el efecto de la adquisición de Telefónica por parte de Claro y el impacto que eso tuvo en los precios, ¿no? Sí. Tuvo impacto en los precios para las dos compañías, pero un impacto mucho mayor, favorable a Claro y llegan a la conclusión de que quien se estaba beneficiando de esa posición y de la nueva adquisición claramente era Claro, aunque Tigo también salió colateralmente beneficiada, pero no en la misma medida. Marcos habló de cómo una ley de competencia puede mejorar al mercado. Tú, Samuel, hiciste hincapié en los precios, hiciste hincapié en los consumidores. Tradicionalmente, hablaba yo con Marcos de que cuando se piensa en quiénes salen beneficiados de una ley de esta naturaleza, se piensa directamente en los consumidores y en las empresas y en particular en las pequeñas y medianas empresas, pero en las empresas en general, como si esos constituyeran el mercado completo y estamos olvidando un segmento importante que son los trabajadores, que son también parte del mercado. En los últimos años yo he visto algunos primeros estudios en Estados Unidos de cómo podría mejorarse las condiciones, sobre todo salariales, pero en general de cumplimiento de derechos laborales para los trabajadores aplicando la ley de competencia o llevando los principios de ley de competencia a la negociación entre trabajadores y empleadores. Y un dato que me gusta destacar es de un estudioso que se llama Eric Posner, que dice que en condiciones de una competencia casi perfecta en Estados Unidos, el salario mediano de los trabajadores se habría visto incrementado en una tercera parte de 31 mil dólares al año a 42 mil dólares al año. Una tercera parte se incrementaría. Eso lo estamos viendo aquí, Samuel, el impacto que puede tener en el empleo. Sí, es que no solo en el empleo, en realidad una legislación de competencia tiene un impacto en la vida cotidiana de absolutamente todas las personas que viven en esa sociedad. Por un lado porque mejora, por ejemplo, la capacidad adquisitiva con respecto a los ingresos. Si una medicina hoy por un cartel me cuesta 100 quetzales y yo gano 100 quetzales de ingreso y entra una ley de competencia y le reduce a la mitad del precio, pues ya tengo mayor poder adquisitivo para el resto de bienes que yo necesito en mi consumo cotidiano. Pero por otro lado hay otro tipo de imperfecciones en el mercado. Regularmente conocemos muchísimo los monopolios que es, así en términos muy simples, una sola empresa vende un producto en toda la economía, el cemento, por ejemplo, que suele ser un ejemplo así. Pero del otro lado están otras imperfecciones como los monopsonios que en lugar de ser un solo vendedor es un solo comprador. Para ponerlo en términos sencillos, una sola empresa contrata a toda la sociedad y entonces en lugar de subir los precios lo más que puede, baja los precios lo más que puede y ahí el precio del que hablamos es del salario. Entonces baja el salario lo más que puede y las personas igual tienen que llegar a trabajar, ¿verdad? En realidad, ¿cómo debería funcionar en teoría? Llego yo a buscar un empleo y tendría yo que tener toda la capacidad para decir me están pagando el sueldo mínimo, yo quiero ganar más porque mis capacidades, mi experiencia, qué sé yo, lo permite y entonces entramos en una negociación. Pero aquí vienen y el empleador me ofrece un salario y yo lo acepto o no lo acepto y listo, ¿verdad? Pero no hay ningún tipo de interacción porque hay una desigualdad absoluta, ¿verdad? Entonces yo creo que este tipo de prácticas son perjudiciales para absolutamente toda la sociedad independientemente si somos consumidores de algún sector en particular o no. Yo creo que sí mando un mensaje de cómo deberían empezar a adaptarse los precios a la situación real de la economía en el país. Esa posición monopsónica es emblemática en el caso de Uber, por ejemplo, aunque hay otras empresas por ahí, pero Uber es un monopsón de contratación. Si usted es empresario o si tiene una empresa y quiere acceder al mejor talento humano, recuerde que puede contratar los servicios de TransDoc. Al contratar estos servicios tiene acceso ilimitado a hojas de vida, a publicaciones de vacantes, usuarios, reclutadores ilimitados en el periodo contratado. TransDoc tiene candidatos en todo el país y perfiles que pueden cubrir desde puestos gerenciales hasta a nivel operativo. Cualquier duda puede escribir a contáctenos arroba transdoc.com o visitar transdoc.com TransDoc es la feria de empleo permanente. Quiero entrar, hemos hablado de argumentos a favor, de cómo se justifica una ley de competencia desde, quisiera oír hablar de los argumentos en contra de una ley de competencia, tanto aquellos que consideren buenos argumentos como aquellos que consideren malos argumentos pero muy frecuentes y me gustaría que intenten desmantelar ambos grupos de argumentos. ¿Cuáles son los que oyen más a menudo? Primero hablemos de eso, ¿cuáles son los más frecuentes? Bueno, yo recuerdo cuando estaba estudiando economía, de hecho, Marcos fue el que llegó por primera vez a hablar a la universidad sobre el tema de ley de competencia y desde ahí yo me quedé grabado eso y yo recuerdo que estaba la discusión justo de cómo los acuerdos internacionales hacían que el Estado de Guatemala empezara a tener una ley de competencia. Se hicieron un montón de foros y estudios del tema y un argumento recurrente que se utilizaba en ese momento era es que nadie tiene experiencia ¿a quién vamos a poner como superintendente por ejemplo de la autoridad de competencia si nadie tiene experiencia? Entonces no hay que tener ley de competencia. A mí me parece que está bien, es racional pensar que hay que tener un espacio de vacatio legis entre que se aprueba una ley entre en vigencia para poder empezar a tener capacidades porque si es un cambio drástico a la economía guatemalteca pero eso no quiere decir no aprobemos una ley de competencia está bien pensemos si son seis meses si es un año cuánto tiempo es necesario para que la economía avance hacia allá ese es un argumento que yo he escuchado que creo que tiene sentido pero que no es suficiente para tumbarse una propuesta de ley de competencia es para hacerlo gradualmente claro en todo caso y me parece racional me parece lógico si ese es es un argumento que siempre se ha esgrimido y tiene cierta razonabilidad pero de alguna manera ese argumento puede debatirse con el tema de vacatio legis y con el tema de que la autoridad de competencia cuente con muchísimos organismos internacionales que pueden desarrollar capacidades de gente como su ciudad en República Dominicana como su ciudad en El Salvador que tampoco tenían personas capaces o personas desarrolladas no capaces de personas desarrolladas académicamente en el tema de competencia el otro argumento que también es diría yo no absurdo y que es respetable es el argumento de que la autoridad de competencia se puede convertir en una autoridad que persiga políticamente a los agentes económicos y eso es cierto y cuando hicimos la consultoría en el año 2015 esa preocupación salió de todos los agentes económicos pero eso se resuelve como se ha resuelto en otras partes del mundo con una autoridad de competencia que no esté capturada por poder político ni por poder económico que sea autónoma independiente técnica y financieramente si se tiene esas características de la autoridad de competencia entonces se evita la persecución política una garantía última no hay nunca para ninguna institución lo que hay es probabilidad de que algo ocurra y cuando una institución no está cooptada por el sector político o capturada por el sector privado es más probable que funcione correctamente y sin persecución sin arbitrariedad y hay ejemplos hay ejemplos en Latinoamérica tenemos a México con una buena autoridad de competencia con una comisión federal de competencia que resistió los embates políticos del actual presidente de México que la quería que la quería desaparecer no nombrando a los comisionados como Chile donde tenemos un tribunal de defensa de la libre competencia que ha funcionado muy bien junto con la con la Fiscalía Nacional Económica esos digamos son los dos argumentos nacionales ahora vienen los otros argumentos que son los que un poquito nos producen risa a los a los que creemos en el derecho a la competencia uno es que una ley de competencia lo único que va a hacer es ricos a los abogados y a los economistas que nos vamos a dedicar a ello ¿verdad? y entonces y ese argumento que esgrimen a veces académicos muy respetables y que me dicen no es que una ley de competencia para que para que los abogados que se dedican a eso hagan dinero y bueno entonces eliminemos el código penal porque el código penal permite que los abogados penalistas hagan dinero ¿no? y el otro el otro que en realidad no tiene ningún otro sustento que es que ya no que no necesitamos una ley de competencia porque ya hay normas de competencia en Guatemala que ya está el artículo 130 de la constitución que está el artículo 361 del código de comercio que está el artículo 340 y 341 del código penal entonces que no necesitamos una ley de competencia porque ya está abordado el tema de competencia en estas disposiciones ¿y eso es cierto? no, no es cierto ¿en qué sentido no es cierto? bueno en primer lugar el 130 es una disposición muy pragmática de la constitución que establece un mandato de que la ley regulará lo relativo a la materia de competencia económica o sea no regula la competencia económica sino da un mandato el artículo 361 del código de comercio que está en un capítulo que denominaron equivocadamente de las normas de libre competencia porque no habla de la libre competencia de las normas sino hablan de la competencia del leal que es prima hermana de la competencia o el derecho de la competencia pero que no son lo mismo pero hay un solo artículo que sí regula la obligación de contratar de todo comerciante en igualdad de condiciones eso es un artículo también pragmático que no desarrolla el derecho integral de la competencia no es un solo artículo y luego el 340 que tipifica el delito de monopolio el 341 que tipifica otras formas de monopolio pero lo desarrolla en un contexto digamos económico y político de los años 70 en Guatemala cuando teníamos una economía digamos que estaba que tenía muchísima intervención del Estado y en el que la tipificación que se hace se refiere a conductas que probablemente ya no se dan y aparte de eso cuando hicimos la consultoría nos entrevistamos con el Ministerio Público y no hay evidencia de un solo caso en el que se haya promovido una denuncia y una investigación en contra de un agente económico por estos artículos a ver si lo he entendido bien entonces este argumento no es sólido porque esa regulación que existe es fragmentaria es dispersa no atiende completamente los problemas generados de competencia sino apenas pespunta por ahí algunos elementos la propia corte de constitucionalidad en una sentencia en la que declaró inconstitucional un artículo de la ley de ejecución del presupuesto de un año en particular que le daba que obligaba a todas las entidades del Estado a contratar las fianzas y los seguros con el crédito hipotecario nacional y declaró inconstitucional esa norma dijo que no existía en Guatemala un derecho integral de la competencia y hay una jurisprudencia constitucional reconociendo que en Guatemala no hay derecho integral de competencia y en términos de sanciones esas leyes regulaciones que mencionas tienen algún carácter disuasivo porque uno de los objetivos de las sanciones de cualquier legislación pro competencia es que las sanciones puedan disuadir la conducta que puedan evitar que se sigan incurriendo en ella el 340 y el 341 el código penal que tipifica en el delito creo que establecen sanciones de 1 a 3 años de prisión por lo tanto es conmutable como 3 razones de 5 quechales por día ¿verdad? y multas creo que hasta de 10 mil quechales o sea no hay ningún elemento disuasivo en esas sanciones que establece el código penal hay quien también alega otro tipo de argumentos o de problemas y lo mencionábamos hace un segundo fuera del micrófono que es que hay otras maneras o hay otras estrategias de desarrollo más relevantes que exigen que no exista una ley de competencia como la de la política industrial ¿no? beneficiar picking winners seleccionar a ciertos grupos a ciertas industrias para que desarrollen porque queremos generar prosperidad en torno a esas industrias que son consideradas estratégicas ¿es realmente contradictorio tener una política industrial que beneficie o trate de desarrollar ciertos sectores con que cohabite con una ley de competencia o con una política de competencia? es completamente compatible ¿verdad? porque una política industrial no necesariamente es una política anticompetitiva ahí hay un montón de estrategias que se pueden utilizar política fiscal política monetaria incluso desarrollo de tecnología de cualquier tipo ¿verdad? yo creo que eso no tiene que ver con un argumento que vaya a limitar la existencia de políticas o legislación de competencia de hecho así debería funcionar el mercado ¿verdad? incluso ni siquiera ni aunque hubiese políticas industriales una industria podría tener un auge por las características de la sociedad de la economía de las capacidades del mercado laboral etcétera ¿verdad? no es que todas las industrias van a crecer exactamente al mismo momento ¿verdad? entonces no tiene nada que ver una cosa con otra y ese argumento me parece de los menos sólidos voy a hacer un paréntesis porque creo que si hay un tema ahí que tiene que ver con el sistema de justicia en general donde si hay que tener un desarrollo de capacidades o bien pensar cuál va a ser el mecanismo de resolución de problemas que tiene que ver con ya disputas legales que se judicializan y que precisamente lo mencionaban antes ¿verdad? que no hay por parte de los juzgados sentencias en contra de delitos de competencia así como por ejemplo no hay muchas relacionadas con abusos a consumidores porque regularmente pues los jueces no necesariamente son experimentados en ese tema los delitos económicos regularmente están relacionados con temas fiscales o de fraudación etcétera pero no con abusos a consumidores porque es un tema muy especializado ¿verdad? ¿cómo vamos a explicar que hay una posición de dominio que después vino y cometió un delito de competencia o cometió un abuso en contra de otra compañía que está compitiendo en el mercado es decir hay que tener mucha especialización con respecto a ese tema yo creo que ese argumento también es válido ¿verdad? pero que tampoco necesariamente evita el hecho de la existencia de una ley de competencia Marcos hace unos minutos hablabas del diseño de la autoridad y que una autoridad tiene que ser autónoma no estar supeditada a un ministerio por ejemplo hay casos en Guatemala de superintendencias que son autónomas y otras que son dependientes de ministros ¿podrías hacer alguna analogía con ellas y contarnos cómo ha funcionado cada una qué problemas le has visto estoy pensando en la superintendencia de administración tributaria en la superintendencia de telecomunicaciones pero sí yo creo que tenemos algunos modelos en Guatemala que creo que no tienen las características para darle plena autonomía a la entidad para que precisamente no esté capturada por poder político o poder económico de hecho en el 2016 hubo una reforma al diseño institucional de la SAT pero creo que sigue teniendo un problema el problema que sigue teniendo es que el directorio de la SAT puede votar al superintendente si no cumple con las metas cada año lo puede votar y creo que ahí se pierde esa posibilidad de independencia las mejores prácticas de autoridades de instituciones autónomas es que hayan causales justificadas para que la autoridad de competencia pueda ser destituida el otro ejemplo es la superintendencia de telecomunicaciones que en realidad tampoco es una superintendencia en tal sentido autónoma completamente porque el ministerio de comunicaciones es el que tiene la llave para nombrar y destituir al superintendente de telecomunicaciones o la de bancos nosotros cuando presentamos nuestra propuesta de ley en la consultoría del 2015 lo que hicimos fue seguir una metodología de identificar mejores prácticas internacionales identificamos que habían tres países eso no lo hicimos nosotros no lo hizo la consultora internacional Pamela Zittenfeld y dijo México El Salvador y Chile son las mejores prácticas de autoridades de competencia realmente autónomas por supuesto no hay modelo perfecto pero yo creo que la autonomía se da por dos razones primero es quién nombra cómo se nombra y quién nombra la autoridad y luego quién la destituye esa sería la primera razón y la segunda razón es el tema financiero si la autoridad no tiene plena independencia financiera va a estar capturada por quien le dé el presupuesto y yo creo que vamos a hablar de eso después porque una de las iniciativas que más se favorece tiene algunos problemas en el sentido del financiamiento pero antes quería preguntarles bueno esta no la discusión sobre la ley de competencia no es para nada nueva no solo está imbricada en la propia constitución sino que se viene hablando de ella desde hace desde hace años estoy revisando un artículo de plaza pública que registra entre 2001 y 2023 seis iniciativas de ley de competencia una en 2001 otra en 2004 otra en 2011 2012 2016 y 2023 y y otras que no llegaron a iniciativa es decir ha sido un tema muy discutido ¿por qué? ¿por qué ha habido tantos obstáculos para aprobar una ley de este tipo? yo creo que si hay vetos importantes que tienen que ver con el sector empresarial sobre todo el que no compite ¿verdad? y el que gana simplemente porque tiene privilegios y así ha existido y si le quitan los privilegios quiebra el sector ¿verdad? porque no son eficientes en el mercado y eso no es sorpresa para nadie por un lado pero por otro lado yo creo que en realidad no ha habido necesariamente gobiernos ejecutivos comprometidos con hacer más eficiente el mercado o que tengan libertad para evitar hacer concesiones con respecto a este tema y yo creo que ahorita tenemos una oportunidad única por lo menos en la historia reciente para poder impulsar una iniciativa de ley de competencia porque hay interés en el congreso pero también el ejecutivo no tiene interés en vetarla ¿verdad? sino que más bien en promoverla las autoridades del ministerio de economía también han expresado interés en promoverla y yo creo que es un buen momento para tener una discusión lo suficientemente amplia ¿verdad? lo suficientemente técnica y que dé un resultado pensando en el beneficio social yo creo que en anteriores ocasiones pues ha habido momentum ¿verdad? y yo creo que el acuerdo de asociación con la unión europea fue el que mayor auge tuvo o por lo menos tuvo más discusión pero no necesariamente una política que tenía pensada impulsar el ejecutivo con una contraparte en el congreso ahorita yo creo que si hay una amplia mayoría en general de tomadores de decisiones que si tienen interés en poder hacer avanzar una iniciativa de ley quiero que me contestes tú esa pregunta pero no quiero dejar la pelota que ha dejado votando Samuel ¿por qué? porque hay mayor interés ahora de dónde viene cómo se consigue ese momento porque mencionabas el acuerdo de libre asociación con la UE nosotros hablamos con la misión diplomática de la unión europea hace dos años y estaban desesperados no veían ninguna posibilidad de que esto pasara pese a que era un compromiso escrito negro sobre blanco no y en dos años parece que todo se ha volteado ¿por qué existe ese momentum? ¿por qué en el congreso al margen de la bancada de semilla que lo ha tenido como prioridad siempre ¿por qué el congreso ahora decide que sí? ¿qué poderes han sido tumbados? es que yo creo que en realidad una iniciativa de este tipo que cambia completamente la correlación de fuerzas políticas y de poder en la sociedad en general no se puede hacer simplemente desde el congreso ¿verdad? tiene que tener contrapartes en diferentes espacios que permita que avance ¿verdad? y en esta ocasión no es simplemente un grupo de bloques legislativos de diputados y diputadas interesados en este tema sino que es un tema que está en la esencia del partido que está haciendo gobierno en este momento ¿verdad? nosotros lo hemos impulsado desde que somos diputados en el congreso no porque sea un tema atractivo o porque ahí está el acuerdo de asociación sino que porque reconocemos que la economía en Guatemala no funciona para las mayorías sociales y hay un problema estructural ¿verdad? no es casualidad que Guatemala y Cuba sean los países en la región que no tienen ley de competencia y Cuba porque no es una economía de mercado Guatemala sí aspira a eso ¿verdad? y yo creo que es porque son decisiones políticas ¿verdad? si no se toma una decisión en favor de impulsar esta ley no va a suceder pero no se tiene que tomar solo porque hay un acuerdo sino que porque se entiende la relevancia de una política pública de este tipo Marcos coincido con Samuel quizás en lo único que no difiero pero me gustaría opinar matizar es que si ha sido suficientemente discutido una ley de competencia el 5074 tuvo esa discusión técnica o sea se abrió una mesa se abrieron foros de discusión por parte de la Comisión de Economía se escucharon a los agentes económicos se escucharon al sector académico se escucharon a los partidos políticos se escuchó a todo el mundo y todo el mundo dio sus insumos a ese proyecto de ley que fue mejorado sin duda alguna porque lo que presentó el ministro Rubén Morales no era una ley técnica necesariamente o un proyecto técnico necesariamente pero fue discutido ampliamente y cuando salió el primer dictamen favorable de la 5074 nosotros no estábamos contentos y felices pero decíamos bueno tiene una calificación de 8 sobre 10 se puede mejorar pero lo más importante era que contemplaba una autoridad de competencia con suficiente autonomía e independencia técnica y financiera y eso hacía que la ley fuera a funcionar el día de mañana y que los ajustes se pudieran hacer en el camino después de que la autoridad ya hubiese madurado y evolucionado sin embargo después empieza el proceso y por eso digo que fue lo suficientemente discutido porque empieza un proceso de enmiendas consensuadas con sectores económicos y yo participé en una de esas discusiones y hubo un consenso de bueno vamos a introducirle estas enmiendas nos pidieron nuestra opinión a nosotros no estábamos muy de acuerdo pero bueno era para hacerla viable políticamente pero ese acuerdo o ese supuesto acuerdo político no se cumplió porque luego pasó en primera y en segunda bien y tercera le volvieron a regresar a la Comisión de Economía y sale un segundo dictamen con otras enmiendas adicionales que también le corre la misma suerte de primera segunda y tercera lectura y vuelve a regresar a Comisión de Economía tercer dictamen sale y se queda en primera lectura que es el dictamen este uno guión dos mil veintidós y regresa ahora otra vez a la Comisión de Economía entonces para mí ha sido suficientemente discutido ¿verdad? y en la 5074 que retoma nuestra consultoría nosotros nuestra consultoría en la metodología escuchamos a todos los sectores a todos los sectores entonces creo que creo que esa parte ya la superamos creo que lo que hay que lo que hay que buscar es esa voluntad política y ese momento político para aprobarla bueno como saben ha llegado el tiempo de agradecerle a uno de nuestros patrocinadores Madera San Miguel desde hace semanas estamos promocionando sus talleres de armado de muebles de melamina que todo el mundo nos dice que son una maravilla entretenidos útiles etcétera y ofrecen en estos momentos un 50% de descuento donde lo pueden adquirir o como pueden acceder a él tienen que llamar al PBX 2268 0808 repito 2268 0808 o acudir físicamente a la tienda de zona 9 la 5074 que es la que de la que estamos hablando ahora y que parece ser la que reúne más consenso en cuanto a sus virtudes es la anteúltima la última es una iniciativa presentada por el gobierno de Yamatei que parece ser el el modelo de lo que no hay que hacer la antítesis de lo que hay que hacer parece 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 señalar el camino y parece apuntar a los grupos que no quieren ley de competencia que es lo que extraen ustedes entre líneas leyendo la iniciativa presentada por por Janio Rosales primero que ven que creo yo intuyo yo que hay una discusión que tarde o temprano y que yo creo que perciben algunos sectores económicos que más temprano que tarde va a tener que aprobarse una ley de competencia en el país sin lugar a dudas si queremos seguir teniendo una economía que aspira a ser economía de mercado por un lado y lo que están haciendo es tratar de cubrirse para poder mantener algunos privilegios para que los sectores que ahorita no pueden competir en el mercado pues lo tengan protegido verdad eso es lo que yo intuyo pero por otro lado yo creo que también este es importante reconocer que una legislación de ese tipo realmente no modifica para nada las estructuras de mercado verdad yo creo que ahí es donde hay que tener una discusión importante yo creo que hay que hacer una reevaluación de probablemente una nueva iniciativa de ley o trabajar una buena cantidad de enmiendas sobre la 5074 probablemente que recoge no solo un montón de discusión como decía Marcos sino que además experiencias de la región que son muy valiosas de incluir y que además son errores que aprendieron durante todo el tiempo que Guatemala no ha tenido legislación de competencia otros países sí han tenido y han tenido errores y que se han corregido sino que yo creo que el problema de esa iniciativa es que llevaba consensos del momento de ahí y yo creo que ahorita estamos en un momento completamente distinto las 5074 correcto donde hay que hacer otro tipo de concesiones probablemente con otros actores y además con otros tomadores de decisiones verdad porque hay un gobierno completamente diferente una correlación de fuerzas en el congreso que responde a otro tipo de incentivos y que no son los del pasado y eso es positivo verdad porque permite tener una discusión de más altura lo que ahora voy contigo pero entonces estoy entendiendo hay ciertos sectores que abogan porque se trabaje algunas reformas a las 5074 dado que hay discusión hay avances y que los principales componentes los esenciales de una ley de competencia los contiene hay otra gente que opina que lo que toca es hacer una iniciativa desde cero seguir todos los procedimientos del congreso aunque eso se demore uno o dos años estoy entendiendo que la inclinación de semilla en este momento es la segunda opción o sea partir desde cero o digamos con el conocimiento ya acumulado pero con un texto completamente nuevo es que yo creo que en realidad cuando uno plantea iniciativas de ley en realidad no es que esté inventándose el agua azucarada uno elige un modelo verdad yo creo que el modelo que tiene la 5074 es un modelo adecuado verdad permite autonomía de la autoridad de competencia el tema de los ingresos hay un montón de temas que yo creo que están bien hay que hacer algunas revisiones como por ejemplo en las excepciones por eficiencias que ahí hay un montón de privilegios que podrían interpretarse como tal o hacer un estudio si realmente vale la pena mantenerlos pero tiene muchas concesiones entonces yo creo que se puede trabajar una nueva iniciativa de ley tomando como base el modelo que plantea la 5074 yo creo que la 6204 fue una estrategia de algunos sectores para neutralizar la 5074 cuando vieron que la 5074 empezó a caminar otra vez la idea era introducir otra iniciativa que que eclipsara a la 5074 y empezar la discusión de cero con un con un proyecto que era parecido al que se introdujo en el 2016 como 5074 porque la 5074 era muy parecido al que se introdujo ahora con la 6204 lo que pasa es que la 5074 fue cambiando ahora yo creo yo creo solo para aclarar porque es difícil que la gente nos pueda seguir de esta nomenclatura la 5074 es la que encabezó lideró Carlos Barreda y la 60204 es la que presentó el gobierno de Yamate la 5074 creo yo que sufrió un proceso de evolución positivo con el primer dictamen de la comisión de economía el segundo dictamen ya tiene algunas concesiones pero concesiones que pudieran hacer viable la ley la tercera tiene otras concesiones más pero creo que tampoco le quitan la fortaleza principal que es una autoridad autónoma independiente yo diría que hay le haría entre 6 y 7 enmiendas a la 5074 que me parece que quitándole esos esos acuerdos harían una buena ley de competencia una ley técnica no hay ley perfecta sin duda alguna pero creo que la 5074 tiene la la virtud de haber sido un proceso que avanzó que tuvo suficiente discusión y que entonces hace más fácil digamos o viabiliza mejor su aprobación pero como dice como dice Samuel sin duda alguna un nuevo proyecto de ley basado en la 5074 pudiera caminar en el congreso pero creo que esa es ya una estrategia y un proceso político nosotros los técnicos nos hacemos a un lado al respecto pero lo que esperamos es que haya una buena ley de competencia si me preguntan a mí la 5074 quitándole eso se pudiera aprobar creo que voy a hacer la pregunta que has omitido tú es viable comenzar una iniciativa nueva y lo y y meterla al proceso legislativo sin que se ha perdido este momentum sin que seamos perdido este este punto de ilusión y de interés que tienen muchos diputados aparentemente ahora yo la viabilidad política yo la veo completamente dentro de uno o dos años es que yo creo que la discusión no va a llevar muchísimo más de seis meses incluso yo diría que menos tiempo precisamente porque ya hay un buen avance en el modelo que se planteó en la 5074 y la verdad es que hay una conciencia plena de una amplia mayoría de diputados de diferentes bloques legislativos que además lo ven en sus distritos ven una exigencia cotidiana es que van a hacer con el aumento de precios de la canasta básica y saber que eso responde a dinámicas de mercado de concentración claro hay mil variables más podemos hablar del tema infraestructura cualquier otro tipo de variables pero que hay una política de competencia una ley de competencia pega directamente una estructura de mercados concentrada que si va a tener un impacto inmediato en la reducción de precios en la generación de más empresas y por lo tanto más empleos mejor clima de negocios mejores inversiones etcétera entonces yo creo que además es una demanda social amplia algunos socios de semilla en el congreso nos han dicho que tienen la intuición de que es parte de un discurso del partido pero que no ven un empuje inmediato en la dirección de aprobar una ley de competencia cómo les calmarías qué plazo en qué plazos estás pensando tú para impulsar esa ley porque digamos el congreso ha empezado a trabajar ha empezado a trabajar rápido está aprobando una serie de leyes o haciendo por aprobar una serie de leyes a un ritmo que no se veía antes el presidente del congreso ha mencionado la ley de competencia como una de sus prioridades pero no parece que se esté trabajando desde ya sí yo en la efímero periodo que tuve la presidencia del congreso fueron cinco días en la única sesión que tuve jefes de bloque anunciamos con la junta directiva verdad esa no fue una decisión solamente mía la creación de una mesa una comisión presidencial para la ley de competencia y yo creo que entre esta y la próxima semana vamos a ver reflejada ese tema ya concreto en el congreso y una vez se instale esa comisión como decía antes en menos de seis meses se puede aprobar una iniciativa de ley sobre todo porque ya hay un avance en la discusión en la historia democrática del país como la 5074 por ejemplo y el ejecutivo voy a ser muy quisquilloso me llamó la atención como lo formulaste es la primera vez que va a haber que hay un ejecutivo que no se va a oponer a la ley de competencia y luego añadiste sino que la va a proponer la va a promover pero de entrada no se va a oponer y se está viendo más activo al congreso que al ejecutivo en esa materia aunque es cierto que el ejecutivo ha traído como viceministro probablemente uno de los mayores expertos en materia de competencia que hay en el país aunque estuviera fuera del país desde hace tiempo Antonio Romero ¿qué estás viendo en el ejecutivo? ¿qué está haciendo el ministerio de economía? ¿qué clase de coordinación hay entre ustedes en el legislativo y el ministerio? sí, de hecho hemos tenido unas tres reuniones ya con el ministerio de economía para hablar específicamente de ese tema y más bien estamos coordinando había un debate si va a ser una ley que presente el ejecutivo ¿cuál va a ser el rol del ejecutivo en una eventual comisión dentro del congreso? si quieren ser quienes impulsen la ley si van a hacer una revisión final si van a estar pendientes simplemente con cooperación técnica por ejemplo o llevando consensos políticos es decir yo creo que ya estamos hablando mucho de los detalles del rol de coordinación entre el ejecutivo y el legislativo y bajo otras condiciones yo creo que eso no hubiese sucedido ¿verdad? regularmente el ministerio de economía es una concesión a algunos sectores económicos y en esta ocasión no sino que más bien de hecho yo coincido plenamente que el viceministro de inversión y competencia tiene clarísimo el panorama de la importancia de una ley de competencia casi que la la razón de ser de ese viceministerio la mitad es para impulsar este tipo de iniciativas supongamos que la ley de competencia no se aprobara bueno voy a ir un paso más atrás hay una posibilidad que es que se apruebe una ley de competencia hay dos riesgos mayúsculos que es que no se apruebe o que se apruebe una mala una que bloquee la competencia que esté diseñada para cristalizar para siempre o por lo menos por décadas el estado de cosas actual o incluso empeorarlo en beneficio de algunos grupos concentradores y con malas prácticas ¿cuál creen ustedes que es dadas las circunstancias actuales el riesgo mayor y el más probable? bueno yo sí yo sí creo que una ley de competencia es un avance independientemente de todo lo demás ¿verdad? siempre y cuando no sea una pero cuando digo ley de competencia es que realmente tenga un impacto específicamente en la estructura de mercados o por lo menos haga una supervisión con tal que se estudie la estructura de mercados de manera oficial yo creo que es un gran avance te lo planteo concretamente ¿es mejor la 6402 que nada? es que esa no es ley de competencia a eso me refiero una ley que lleve por título ley de competencia pero que lo que busques sea lo contrario no, no, no yo creo que eso sí sería un retroceso importante ¿verdad? y sería mejor estar las condiciones como está y dar la batalla política para impulsar una que sí sea ley de competencia por decirlo de otra forma creo que estaría bien una ley de competencia que no cumpla el 100% de las garantías pero que cumpla el 60% y yo con eso creo que sería un buen avance para el país yo pongo como ejemplo la ley de protección al consumidor una excelente ley ¿sí? en su modelo sustantivo de las obligaciones y derechos de los consumidores y de los proveedores de los procedimientos administrativos pero con un gran defecto la autoridad la autoridad de protección al consumidor entonces una buena ley que no ha servido de nada ¿sí? durante su tiempo de existencia que ya desde el 2000 ¿no? ya lleva 23 años la autoridad porque es el ministerio porque la autoridad está escrita al ministerio de economía entonces el director de promoción la dirección de promoción al consumidor recibe instrucciones del ministro de quién a quién persigue y a quién no persigue bueno perseguir no es la palabra correcta de qué procedimientos de investigación lleva a cabo para sancionar o no a los proveedores y perdona que te interrumpa un segundito aquí es importante un elemento de contexto que es que el ministerio de economía ha estado tradicionalmente comandado por un representante del CACIF que es un representante de los empleadores y de los empresarios que no están interesados en necesariamente promover los derechos del consumidor por eso yo creo que una buena ley de competencia o un buen inicio de una ley de competencia es una ley que por lo menos en la parte institucional diseñe una autoridad lo suficientemente autónoma independiente técnica y financieramente lo demás se puede ir mejorando en el camino y esa autoridad va a tener precisamente esas facultades para hacer estudios de mercado para hacer investigaciones para inclusive recomendarle al ejecutivo algunas regulaciones que estén generando barreras de acceso a los mercados o que estén generando prácticas anticompetitivas yo apuesto mucho al modelo institucional creo que eso es lo más importante o sea Samuel se refería al 60% con que el 60% fuera bueno estaría contento para ti ese 60% es casi la autoridad es la autoridad como se diseña la autoridad de competencia esa es la clave todo lo demás se puede resolver en el camino sobre la marcha totalmente de acuerdo yo comparo yo comparo la ley la ley de competencia con la ley electoral ¿sí? ambas leyes tienen un objetivo que es defender un proceso ¿sí? la ley electoral defende el proceso electoral la ley de competencia defende el proceso de mercado no les importan los resultados los resultados del proceso electoral son irrelevantes para la ley y los resultados del proceso de mercado son irrelevantes para la ley por lo tanto no se pretende favorecer a los pequeños respecto a los grandes a los locales respecto a los internacionales en una ley de competencia como en una ley electoral no se pretende favorecer a un partido en particular pero una buena ley electoral es la que tiene una autoridad electoral nuevamente autónoma independiente con la suficiente digamos fortaleza legal financiera y técnica para velar por el proceso legislativo con un proceso electoral como una autoridad de competencia tenga esa esa fortaleza para velar por el proceso de mercado el objetivo como te lo comentaba antes Enrique es la ley de competencia lo que tiene que hacer es defender el mercado ¿sí? si defiende el mercado va a venir como efecto la eficiencia económica el bienestar del consumidor y la posibilidad precisamente que el consumidor pueda acceder a productos y servicios a precios competitivos yo no diría a precios más bajos precios competitivos ¿sí? ¿por qué? porque eso le va a permitir a él precisamente disponer de más dinero en su bolsillo para satisfacer otras necesidades Samuel Marcos ¿creen que una autoridad autónoma exige una mayoría calificada en el Congreso? dos tercios del Congreso no una mayoría absoluta ¿creen que esa batalla por una autoridad autónoma va a ser la mayor batalla la más difícil o que va a haber otra parte del articulado que tenga que ver con sanciones que tenga que ver con exclusiones que vaya a costar más acordar? yo creo que es muy temprano para decirlo mi intuición me diría que probablemente el tema de sanciones tiene que ver y probablemente el tema de aplicación ¿verdad? que yo creo que ese es el otro punto toral que es precisamente el símil que se puede hacer con la con la DIACO ¿verdad? que la DIACO como decía antes no puede entrar a los sectores que más denuncias tienen telecomunicaciones bancos energía eléctrica si se deja ese tipo de excepciones en una ley de competencia ya no es ley de competencia ¿verdad? es ley para mantener privilegios de algunos sectores y competencia para el resto entonces es una es una ley completamente injusta es decir una ley de competencia no debe pero puede incluir excepciones a sectores es decir a este sector no le aplica o puede exceptuar ciertas prácticas eso es más común y más aceptado lo primero estás diciendo tú que bajo ningún concepto pero es lo que se ha intentado en otras ocasiones exactamente y además se utilizan argumentos que son fuera de lugar ¿verdad? como por ejemplo decir que no hay que entrar al sector de telecomunicaciones porque existe la superintendencia de telecomunicaciones el mandato de la CIT no es regular en mercado de comunicaciones ¿verdad? de hecho explícitamente dice que no se meten esos temas ¿verdad? tampoco se meten a defensa del consumidor y la DIACO no puede entrar a ese sector entonces ese tipo de trucos yo creo que es los que hay que evitar porque si no la ley no va a tener fuerza ¿verdad? sin duda no es una práctica internacional en los países que han adoptado leyes de competencia desde hace mucho tiempo que hay excepciones sectoriales eso no ocurre en ningún país ¿sí? la ley tiene que ser transversal y tiene que aplicar a todos los agentes económicos de todos los sectores incluyendo al Estado mismo cuando juega un papel de agente económico porque el Estado a través del crédito hipotecario nacional por ejemplo juega un papel de agente económico y él no debe estar exceptuado sí se en algunos países se permiten excepciones de conducta excepciones de práctica ¿sí? por razones por buenas razones de interés público pero no pueden quedar abiertas como una sabana abierta o un cheque en blanco sino tienen que quedar condicionadas y la autoridad de competencia tiene que tener la última palabra si efectivamente cae dentro del supuesto de excepción de conducta la práctica en particular muchos países tienen excepciones es estable cada país va a poner su propia excepción pero de conductas y conductas muy calificadas una última pregunta para ti Marcos supongamos que no se aprobará ninguna ley de competencia ¿qué posibilidades tiene el ejecutivo de instaurar una política de competencia que la sustituya o que la subsane o que llene vacíos? bueno aquí le voy a dar un tipio a Samuel para que se lo pase al presidente esto lo oye Bernardo para que lo oye señor presidente y la ministra de economía con mi socio que hemos sido evangelistas del tema de competencia desde hace muchos años discutíamos precisamente esto antes de que tomara posición el gobierno y dijimos bueno el gobierno se va a enfrentar sin duda alguna con una férrea oposición política en el congreso para promover una ley de competencia ¿qué opciones tiene? porque es un gobierno que seguramente esté interesado en que haya regulaciones o reglas sobre competencia entonces hablamos bueno un reglamento el ejecutivo tiene facultades para dictar reglamentos y para reglamentar el artículo 361 del código de comercio y un par de artículos de la ley del organismo ejecutivo que le da al ministerio de economía la facultad de regular el tema de competencia económica creo que a través de un reglamento que pudiera digamos crear una autoridad de competencia establecer sanciones un procedimiento que inclusive pudiese estar digamos sujeto a un mecanismo de impugnación especial ¿sí? pudiese ser una 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 opción para que el gobierno tuviera un primer paso importante para una regulación de competencia a través de un reglamento creo creo que que en este set no se ha utilizado nunca ese futuro del subjuntivo que utilizan los abogados hasta hoy tuviera se pronunció aquí hoy el New York Times tiene tiene un creo que es un bot que dice algo así como nuevo y en el New York Times y registran cada vez que utilizan una palabra nueva deberíamos tener algo parecido aquí me saltó otra otra duda si se aprobara una política o si se aprobara la la ley después del vacatio legis de ese periodo de transición ¿cuándo podríamos comenzar a ver efectos reales de la política o de la ley de competencia en la economía sustantivos relevantes? hay mucha discusión al respecto ¿no? porque a veces es una medición difícil de hacer pero digamos que cuando la autoridad de competencia el primer rol que hace la autoridad de competencia es un rol de abogacía de la competencia que es hacer estudios de mercado que es hacer sugerencias y ahí se empieza a identificar y se ponen a la luz pública algunas estructuras de sectores o algunas conductas de sectores que en realidad pueden ser cuestionadas como anticompetitivas creo que eso se puede ver probablemente un año dos años después de que la autoridad de competencia haya tomado posesión dos el tema de sustantivo de investigar prácticas anticompetitivas se toma un poco más tiempo ¿no? es un procedimiento que en los países que tienen ya experiencia toma de un año a un año y medio y luego viene todo el proceso de impugnación administrativa y impugnación judicial y entonces podemos El Salvador está resolviendo casos de hace diez años pero creo que el efecto disuasivo es importante cuando ya se la norma es como el código penal si yo mato a alguien me voy preso pues yo ya tengo un disuasivo de que no lo voy a hacer probablemente hay gente que si lo va a hacer no obstante está esa pena pero se disminuye porque van a haber agentes económicos que por el temor de una investigación en una sanción no importa cuántos años va a tomar van a dejar de hacerlo Samuel por simetría empezamos contigo y terminamos contigo han hablado ya con los sectores más críticos de una iniciativa como esta que piensan como están lidiando con esa posibilidad y quiénes son en realidad no en realidad no hemos recibido ningún tipo de comunicación y eso que ha sido un tema que se ha hecho público desde el Congreso el interés de impulsar una iniciativa de ley creo que una vez esté instalada la comisión para este tema seguramente va a haber recepción de opiniones de todo tipo de todos los sectores sociales económicos políticos y creo que vale la pena que se tenga pues lo suficientemente consensuado pero sin renunciar a un modelo que se tome la decisión de impulsar verdad y pues hasta el momento por lo menos lo que yo he visto es que no ha habido necesariamente una resistencia explícita sé que hay resistencias implícitas sobre todo algunos sectores relacionados con el agro verdad y carteles que están establecidos por ley pero más allá de eso todavía no ha habido pronunciamientos necesariamente fuertes hay algunos sectores el CNE por ejemplo que además aboga por una ley de competencia porque saben que así funciona la economía moderna yo creo que eso es valioso pero posición férrea explícita todavía no no lo he visto yo por lo menos en este periodo pues muchas gracias hasta aquí llegamos hoy no es la última vez que vamos a hablar de ley de competencia como no es la última vez que se va a hablar de ley de competencia este año en el país va a ser aparentemente uno de los de los temas torales en el congreso en la conversación pública y para el ejecutivo y aquí vamos a seguir conversando sobre ello la semana que viene probablemente vamos a tener algunos especialistas internacionales que vienen a un congreso organizado por Oxfam y el CNE precisamente para discutir aspectos técnicos del diseño van a estar ambos en ese encuentro y esperamos poder conversar la semana que viene gracias por haber acudido gracias también a ustedes esperamos que tengan una feliz tarde y que la pasen bien muchas gracias muchas gracias